De no imponer una cosa, sino de decir, bueno, nosotros somos veganos y hay una vida que hay que considerarla, que es la vida de los animales no humanos. Entonces la idea nuestra es difundir el mensaje, sumar más gente a la causa animal y no imponer ideas, sino demostrar que se puede vivir una vida sin explotar a ningún ser sintiente. Esa es la idea del veganismo que tenemos nosotros, lo adoptamos y así estamos haciendo esta idea. No tenemos nuestras ideas y no las rendemos ni las cambiamos para nada. Bueno, que es lo único que no, bueno, hay otras cosas que también no hacen, pero después se los digo. Mil caras, dale, vamos. Mil caras, dale, vamos. Mil caras, dale, vamos. ¡Suscríbete!